Mañana 25 minutos. ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí comenzamos Mapuchito Noticias como cada mañana a través de FM Signos 90.9 el conjunto de radios que retransmite el Mapuchito Noticias, la página oficial de FM Signos en Facebook. Por supuesto también encontrar el material de Mapuchito Noticias en todas nuestras redes sociales, esencialmente en nuestro canal de YouTube, Mapuchito Noticias. Así podés entrar, te suscribís, es gratis, sos parte de nuestra comunidad que estamos llegando casi casi a los 40.000 suscriptores. En materia informativa hay mucha tela para cortar, por decirlo de alguna manera, porque hay varios temas que se van definiendo, o por lo menos van marcando algunos aspectos de lo que tiene que ver con la información de estas horas y de estos días. Hoy habrá al mediodía, cerca de 12.30, una reunión o una especie de conferencia de predio, en la sede del Gremio Apel, porque una definición judicial que validó la asamblea de afiliados realizada días atrás, ustedes recuerden que estaba prevista para el día de hoy otra asamblea, en este caso convocada por 12 de los miembros de la Comisión Directiva, que son los mismos que llevaron adelante la suspensión del ahora restituido Secretario General Gustavo Morón. Pero bueno, ante las circunstancias planteadas, veremos cómo sigue la situación. Vamos a intentar hablar esta mañana con algunos de los referentes, y seguramente al mediodía estaremos en la conferencia de prensa para ver qué es lo que tiene que decir Morón. En principio, me parece que hay que también dejar plasmado, o por lo menos dejar sentado, algunos aspectos de lo que aquí ha ocurrido. Muy poco se ha contado, porque en realidad quienes promovieron la suspensión del Secretario General, nunca fueron demasiado claros en relación a lo que, por el cual habían suspendido a Morón. Quedó como en aguas de borrajas, por decirlo de alguna manera, o en la opinión a modo de trascendido, pero nunca hubo, o por lo menos nunca llegó a nuestra mesa de trabajo, ni tampoco se planteó abiertamente en la conferencia de prensa que convocó el grupo de los 12, el motivo por el cual se había suspendido a Morón. Siempre se dijo que eran como dos aspectos. Por un lado, algo que aparentemente no se pudo comprobar, o por lo menos no lo mostraron de manera detallada hasta el día de hoy, y es que habría habido una incorporación en el ámbito del Estado de un familiar del actual Secretario General, y que esto haya sido motivado en un pedido de parte de Morón a un miembro del Gobierno Provincial en el ámbito parlamentario, como es el Vicegobernador Pesati. La verdad que esto no se pudo confirmar, nosotros por lo menos no lo pudimos confirmar, y repito, el grupo de los 12, por lo menos oficialmente, cuando se lo preguntamos, dije, vamos a informar cuando se lleva a cabo la Asamblea, esta que aparentemente no se va a realizar, veremos qué pasa esta tarde, por eso digo, en un rato vamos a intentar hablar con Bellini para ver qué nos puede decir al respecto de estas últimas novedades. Y la otra, algunos plantean que Morón ejercía el poder como Secretario General, y que no se dirigía hacia sus compañeros en el ámbito del Gremiapel de la mejor manera. Bueno, ambas cosas nunca las plantearon en un documento donde esté republicado, con la firma de los que, presuntamente, o se sentían damnificados, o tenían los elementos en su mano para comprobar esta situación. Por nuestro lado, en algún momento conversamos con fuentes confiables ligadas al ámbito parlamentario, y nos dijeron que nunca había existido ese pedido de parte de Morón a Pesati, y que hasta en su momento, algunos decían que, de ser requerido, aunque no era necesario y no correspondía, el propio Pesati podría aclarar esa situación. Bueno, lo cierto es que creo que nunca lo terminó de Acla Pesati, porque nunca se terminó de formalizar de manera concreta lo que se estaba diciendo, o no se plasmaba en un hecho documentado lo que se estaba diciendo sobre esa situación de Gustavo Morón. Y, por otro lado, con respecto al trato, precisamente muchos dicen que se llegó a esta instancia, se llegó a esta situación, porque Morón abrió el juego, dejó tomar decisiones a miembros de la comisión directiva, y que estaba muy lejos de ser quien se constituya, en el que define únicamente las cosas que se den dentro del gremio APEL, como la designación por caso de alguna persona para cumplir labores profesionales dentro del gremio o para el gremio. Esto nunca se vio reflejado con documentación clara y pertinente en ningún documento. Todo el mundo decía que, por eso llamaba la atención, que, y lo preguntamos y nos dijeron que fue una suspensión preventiva hasta que nos hagamos de la documentación, es decir, fue una suspensión basada en, nos dijeron que Morón hizo tal cosa y eso lo vamos a tratar de documentar para que en una asamblea lo podamos mostrar. Es decir, se lo suspendió, como dijeron eso, preventivamente. Ahora, esa preventiva se la dieron en función de lo que escucharon y no de lo que presuntamente tenían documentado. Por eso decía que la asamblea de hoy, teóricamente, iba a marcar eso, aunque la decisión judicial marcó un camino contrario y Morón esta mañana estará dentro de la estructura gremial cumpliendo con su labor y por eso al mediodía habrá conferencias de prensa donde seguramente va a poder aclarar varios aspectos de este tipo de cuestiones. Ahora, esto sería como cosa juzgada, digamos, ¿no? Hay que ver cómo reacciona la gente del grupo de los 12, ¿sí? Acata la decisión de la justicia, si promueven hacer la asamblea aunque no tenga validez, si es que considera la justicia que no tendría validez la asamblea convocada para hoy. Todavía me parece que queda esta instancia de ver cómo el grupo de los 12 define y o acata lo que la justicia interpretó. Sigue el proceso judicial, me decían ayer, más allá de esta situación, pero lo que más quiere saber la gente o lo que queremos conocer es de boca del propio Morón ¿cómo sigue esto? Ustedes recuerden que cuando hablamos con los referentes del grupo de los 12 dijo acá, esto está irremediablemente roto eso significa que conciliar que Morón en algún momento dijo bueno, este tipo de roteo se puede conciliar y podemos arrancar de cero e ir todos juntos para adelante uno tiene la sensación de que no están así que no se va a dar en esta condición y por otro lado también quizás haya llegado la ola de defensa de que Morón por un lado con el aval que le dieron en la asamblea abierta 104 filiados más la decisión de la justicia tiene un camino abierto como para tomar decisiones y definiciones importantes ¿cuáles serán estas decisiones y estas definiciones? por un lado ver cómo sigue para adelante y con quiénes sigue para adelante hay quienes dicen que si el grupo de los 12 renuncia frente a este cuadro de situación se corre la lista y Morón sigue su mandato como si nada hubiera pasado hay todos que plantean que quedaría como vaciado de poder cosa que no me parece que sea tan así si es que se puede correr la lista porque de hecho si hay titulares y suplentes se supone que si hay renuncia de titulares reemplazan los suplentes y en tal caso lo que no sé qué pasa si te renuncian 12 titulares si asumen los 12 suplentes de donde esa parte no la desconozco y en la conferencia de prensa seguramente se lo vamos a preguntar pero si uno considera que después de lo acontecido que no fue menor porque estamos hablando de un gremio importante como es el gremio legislativo un gremio que ya ha tenido complicaciones administrativas en la era catica fundamentalmente en los últimos años entrar en esta disputa o en esta situación en estos tiempos tampoco es bueno para el gremio y mucho menos para fortalecer al gremio para que pueda negociar ante las autoridades legislativas con el peso que te da el haber sido validado por tus propios compañeros afiliados al gremio también en esto hay un por eso digo me parece que Morrón ahora con estos avales que tiene marcará territorio y tomará definiciones como para que el gremio APEL se reencauce y vuelva a ser este y estar fortalecido de cara a lo que se viene y tener claridad frente a la sociedad por eso digo si vienen horas cruciales habrá que ver qué plantea el grupo de los 12 y cómo sigue la cuestión que no es un dato menor y por otro lado más temprano que tarde es muy probable que haya un que se parta el gremio APEL ¿cómo sería esto? que en el gremio APEL queden nucleados los trabajadores legislativos es decir los que dependen exclusivamente del ámbito parlamentario ya sea en el edificio central como así también en los bloques y que dejarían de pertenecer al gremio o constituirían un gremio aparte aquellos que están en los organismos de control ya sea Defensoría del Pueblo Tribunal de Cuentas podrían constituir su propio gremio si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que representan en sí mismo da la sensación que tienen intereses diferentes los del Tribunal de Cuentas o la Defensoría del Pueblo con respecto a los parlamentarios pero si uno lo ve desde el punto de vista de la cuota de poder no es lo mismo ser el Secretario General de los trabajadores de la legislatura del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo que sea solamente de los legislativos pero bueno todavía insisto hay un chatera para cortar lo cierto es que a poquito esto se va terminando berenjenal este problema que hubo esta fuerte discrepancia de que partió del seno en la misma conducción más allá de que algunos interpretan que dentro del Grupo de los Doces había quienes estaban siendo fogoneados por algún otro sector en particular que quería mellar el poder de Morón pero bueno repito habrá que ver si el Grupo de los Doces hoy acepta lo que ha dicho la Justicia y el Grupo de Afiliados Apple en la Asamblea de días pasados o si llevan a la práctica la Asamblea que tenían prevista para hoy y a partir de ahí veremos cuál es la instancia a seguir y veremos qué dice Morón cuando participemos de la conferencia de prensa que va a dar en horas del mediodía pero hay mucho más para contarte en esto que es Mauchito Noticias que vamos precisamente hasta las 11 de la mañana para compartir con vos nuestro trabajo como lo hacemos cada mañana aquí en FM Sims música y ya nos metemos de lleno con toda la información y ya nos metemos